hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a ti la total war y seguimos aquí en la campaña con el imperio romano de oriente y bueno lo dejamos aquí y creo que visteis no así sí 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 pasáis de estos venís a mesán venís aquí como quien no quiere la cosa atacáis de manera equilibrada como casi siempre atravesa y la cara este y ahora vamos a explotar esto que nosotros podríamos sacar beneficio con la de esto sí pero mira vamos a saquear sólo esto bueno que no se diga al menos ganamos la batalla y asolamos porque porque no queremos saber ni de dónde ha salido ni nada esto de aquí vale pues han subido a orden público vale esto es mi tira más todos en territorio extranjero esto está súper bien y aquí vamos a pasar a darle esto por si reclutamos tropas pues oye al menos que sean muchísimas vale pues nada otro asentamiento menos y con este ejército no sé yo si deberíamos dejar esto solo igual si igual no si los ponemos aquí y luego podríamos irnos hasta aquí o podemos seguir por aquí tengo un problema venga vamos a venirnos aquí vale huyen huyen justo hasta aquí perfecto y vemos que susa está totalmente desprotegida me viene genial vamos a jugar a jugarla no vamos a lucharla en moto protector porque porque no tienen ningún proyectil y qué pasa si no tienen un proyectil podemos forzar de nosotros a que ataquen teniendo supongo que el mínimo de baja 96 hombre pues no es todo mal el número de bajas vale pues ahora un general menos cosa que a mí me viene genial esto vamos a dárselo y vamos a darle esto también porque como aquí estamos reclutando un montón pues esto me viene muy bien vale pues vamos a ver con qué le hemos dejado ahora el imperio sasánida esto se lo hemos roto vale ya lo sé si voy a avanzar por aquí porque con esto nos estamos cayendo muy bien y cada vez mejor armenia aquí les les petaron vinieron por aquí subieron y este y aquí tenían las fortalezas armenia vinieron 22 ejércitos y nada lo reventaron todo y como los ejércitos luego se separaron pues mejor para mí a ver qué les queda les quedan siete regiones vale de las cuales una está aquí y la otra está aquí vale pues todo lo que esté amurallado pues eso sí lo podemos coger lo cogeremos como por ejemplo este de aquí vale pero bueno primero nos vamos a venir a susa vamos a acabar con lo que hay aquí en susa y este escrito lo vamos a tirar hacia atrás simplemente para que se recomponga y después le damos un respiro a los sasánidas no está bien darles un respiro no pobrecitos vale muy bien esto el orden público se nos estaba yendo al traste no sé si os acordáis tenemos aquí un menos cinco los unos estaban por aquí haciendo la gracia no es eso que les también vale estos por aquí estos por allá y con los unos pues nada hay gente que y que ha hecho tratados no y bueno les ha dado la paz si te pago todo lo que tengo venga va a torezco hasta aquí no quieren vale no tienen ni el ni la más mínima intención pacto una agresión menos pero bueno si a ver si si los podemos hacer un poco felices están en en guerra con los gépidos los glutum la cica novatia y los rugios los rugios no sé quiénes son pero si es por mí yo le declararía la guerra para que no me crea en la guerra ellos a mí básicamente vale nuestros señores tenemos que bajar nos vamos a traer a la constantinopla están a menos cinco menos cinco por aquí también a menos uno para que tenemos otros por aquí también tocando la moral bueno no estamos no estamos tan tan extremadamente mal como yo creía vale estamos mal pero no tanto vale 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 y aquí en egipto pues nada cuando podamos pues igual no con esto no estamos en guerra que estos son un estado cliente al nuestro y aquí tenemos un menos cinco pero bueno por culpa de la tisis no que ha empezado aquí no si es artístico peste bubónica y esto pues nada hay que mejorarlo y ya veré a ver si poco las letrinas o el pantano yo supongo que el pantano porque me dan mucho orden público y mucha más 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 8 de las regiones de esta provincia o sea entiendo que a todas tienen más 6 y más 4 regiones de esta provincia más las regiones de esta pues no sé si el pantano se refiere a que sólo estas dos tienen más 8 o esto nada se supongo que debe ser todo para este ejército aquí está bien ya dijimos que sí que se está bien aquí de hecho ya está más que bien porque ya no creo que vengan por aquí más tropas así que lo suyo sería poner tropas aquí de refresco para que se vayan guarnicionando no sé si me entendéis ya dios a este ejército ahora me lo llevo a ver el orden público vale a 2 bien ya este a este ejército ahora me lo lleva aquí aquí mantendrá el orden público y de paso prevendré posibles ataques desde aquí y ya está un gobernador no tengo dinero sí sí tengo dinero para ponerlo pero no quiero ponerlo al menos no todavía vale en en cresifón esto ya lo iremos tomando de momento les quiero quiero dejar todo esto yermo porque ahora cogerlo todo y rehacerlo me vendría no me ataques no me ataques no me ataques no me ataques qué majo no sé si vamos a poder huir del todo la verdad pues sí uf 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 y ojalá le pudiese declarar la paz a los unos la verdad me gustaría mucho pero a veces hay cosas que no se pueden hacer cosas que pasan los unos mira me están buscando las cosquillas y yo voy a intentar que no me las busquen tanto así que bueno va a ser una especie de 50-50 para caerles bien tendría que atacar algunas facciones que a ellos les caigan mal pero que por el momento nada y supongo que además tenemos un penalizador extra por el hecho de ser el imperio romano de oriente pero ya hemos empezado en guerra no sé si lo visteis pero bueno desgaste en egipto qué ha pasado en egipto bueno pues desgaste no pasa nada así es que porque si me los llevo aquí que nada 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 están infectados así que nada cosas que pasan veis aquí así que podríamos hacer esto pero también podríamos probar darle la paz a los unos y venga batama no nos podemos llevar no hay tres mil y pico qué pasa que hice en moderado pero no acepta porque porque no les no les renta evidentemente no les no les renta en absoluto si les diese acceso militar claro acceso militar sería de ellos a nosotros sabes y toda esta pasta que va de hecho menos todavía vale pues nada de momento pues no nos vamos a jugar evidentemente vamos a tener estos señores aquí susa vale o por mí no tienen bastantes no está nada mal escrito equilibrada dios la pincha un primer cuello ha pegado un grito ahí y luego ahora saco la espada y ya estás a ver qué tenemos aquí para saquear tenemos esto y ahora además tenemos esto perfecto venga su 20 vale claro hasta que no acaba de explotar esto aquí está explotando todo el desierto ya lo veis ay 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 ya hasta tres turnos que esto no daría absolutamente nada pero bueno ya me va bien vale y vamos a subir ahora los subimos si hemos destrozado esto así que lo suyo es volver aquí atrás y luego tomar esta zona de aquí cuando tengamos esto en imperiosa sánida o deshacerlo porque tampoco nos interesa no tener esto aquí simplemente pues aquí en safán pues ya ya cogeremos algo que nos venga mejor vale pues venga tu venta hasta aquí así recuperaremos tropas que es lo que necesitamos y queremos ahí estamos vale a la velocidad no está mal del todo pero bueno a ver tú en este más subido que bien te vamos a poner un poco por aquí y otro poco por allí y ya está y tú que por aquí no puedes pasar ni queriendo ni sin querer fue normal a tener que dar una vueltecita aunque sea porque en barco que en barco nos pillan supongo pero un barco igual somos mejores nosotros porque todos son caballos bueno pues es que además es heredero es que eso es lo que me fastidia porque además sin correr que hasta dónde llegas a lo mismo lo mismo y si nos ponemos así en modo fortificar qué pasa nos fortificamos pues tenemos que luchar contra un montón de caballería pero montonazo y lo digo que tenemos aquí son cohorts para defender las puertas porque estos para defender bueno se podrían defender pero son 10 unidades contra 12 que serán todo a mirar a excepción de este todo demás debe ser caballería caballería media muy ligera 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 de muy ligera de hecho que no es ligera vale muy ligera lo malo es que yo de proyectiles claro tengo estos dos en realidad es 1 2 3 4 5 6 7 y 8 unidades contra todas las suyas fortificados podríamos bueno podríamos probarlo podríamos contratar mercenarios también guerreros mercenarios tracios infantil a ligera de tier 2 que para bloquear muy mal pero el ataque cuerpo a cuerpo y el daño pide el ataque cuerpo a cuerpo el daño cuerpo a cuerpo es una barbaridad muy muy bestia y no hay nada más yo creo que tendríamos complicadísimo aunque estemos aquí vamos a hacer una cosa vamos a intentar la retirada si sale bien bien y si no sale bien pues mira pues nada vale vamos a intentar a ver si hacer haciéndolo subir por aquí pues llegamos a algo y si no pues no pasa nada lo hemos intentado y ya está nos damos un golpecito aquí en el hombro sabes en plan era y listos vale vamos a mejorar aquí la salubridad porque no puede ser esto que esté así y vamos a más es que claro esto es un más 6 aquí no se dice sanitario más 6 y más 4 las provincias a las regiones de esta provincia y esto es más 8 las regiones de esta provincia hombre puestos le voy a dar aquí a las letrinas porque después bueno aquí están todos con la peste aquí en principio no tendrían que estar pero bueno la han pillado se han contagiado pero en alejandría no vale pues y lo he hecho aquí en vez de aquí y aquí en alejandría donde hay vale aquí no me llega no para más no al siguiente turno sí que me llegará pero bueno aquí es que este menos 8 nos está matando muchísimo pero no están muriendo nadie aquí en cambio sí pues vamos a hacerlo aquí va vamos a hacer esto esto se tendrá que ir digo yo si se irá y aquí ya podremos puedes hacer crecerlo un poquito más a nuestra la bola vale hemos pasado de turno yo supongo que no me da esta cosa aquí está genial las cosas y tú te podrías venir hasta aquí pues no no te vas a venir simplemente te vas a poner en plan a ver a ver a ver a ver a ver tú sí tú has recorrecto lo que puedas y tú más ahora tienes aquí y nada realizamos turno a ver un gobernador que ha subido estos dos son los que quiero subir que más otro gobernador estos dos aunque sea estúpido y melancólico eso es lo que quiero subir y un gobernador donde puedo poner un gobernador vamos a ver lo voy a poner por aquí e incluso aquí en egipto hombre en egipto igual me vendría bien la verdad no estoy seguro del todo pero bueno lo podemos probar y a quién pondríamos pues por ejemplo administrador a este señor de aquí aquí en egipto lo ponemos y vamos a poner a ver a ver a ver este mismo griego está subiendo pero tiene que subir más así que más cuatro infección religiosa vale pues esto lo voy a poner aquí y en el resto de sitios mira que estoy creciendo no por lo que veo estoy creciendo necesito necesito que crezca eso está perfecto nada 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 para aquí tenemos puesto esto que esto es orden público más cuatro en lugar de eso igual influencia religiosa es lo que tendríamos que sacar no bueno ahora vemos a ver este mismo griego está bajando a un ritmo de 0.7 tampoco es tampoco es muy bestia así que lo podemos dejar vale pues nada vamos a pasar turno y a ver con qué nos sorprende los asánidas ya de momento les estoy dejando bastante mal en cuanto a ciudades y les creo que les estoy causando bastante daño en cuanto a orden público en cuanto a inmigración cuando inmigrantes a ver en batana que ahora vas tú lo sabes no vaya a los unos se vienen hacia aquí me vais a atacar en serio varios se van a atacar a mí ni no sé qué uff que mal lo estoy empezando a pasar con los unos por dios si pudiésemos matar aquí al rey de los unos y me a estos dos cazar lo sería brutal pero te enfrentas a ellos y te dicen que mañana que los pillan mañana y así eso los garamantes pues nada no se han declarado la guerra bien y los gas anidas no se ha declarado la guerra a no un tratado comercial vale 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 la calma 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 que no haya deba que todavía estos quienes nos piden acceso militar probabilidad alta pues un tratado comercial alto vale con estos por mí así no nos metemos con ellos por mejor que mejor y vamos a pedirle ya que estamos en estado vasallo no nos van a decir que no pero yo que sea una alianza defensiva mira alta y un aliado alta perfecto pues aún ni todo eso me vais a pagar con 800 aún es alta 1800 es alta bien vale dos mil y pico me pasa 2.300 moderada ya sabéis que a mí me gusta regatear 2.000 es alta 2.100 va ni para ti ni para mí qué lástima bueno a 2.000 me parece bien ahora bueno no es muy fuerte vale pero nos puede ayudar muchísimo así que venga ya no se estás ayudando en todo lo que puedas y más asedio militar enemigo claro que sí dos asedios militares enemigos facción de estudiar los épidos la enfermedad se propaga facción dueña los gas anidas se ha propagado a duma gracias desgaste nacimiento ilegitivo aquí no vienes porque no puedes supongo oa que si pueden madre mía aún sacándole todo esto entonces porque no atacan yo sí que no lo entiendo bueno pues mira mientras yo puedo salvar a esto mira a mí el resto de gente que queréis que os diga pues como que me da igual vamos a volverlos a poner aquí y si corriendo no pueden correr nada no corren absolutamente nada vale a ver ejércitos que tengo yo por aquí tú tú tienes que venir aquí ya porque tienes que empezar a a rehacer el ejército y este a ver esto llega pues si hasta aquí a no que esto también es nuestro pues creo que estaríamos mejor aquí de hecho hemos más cercano porque aquí llegamos a ver sí sí que llegamos pues me así desde aquí llegamos vamos a acercarlos un poco más realmente hasta aquí y aquí los fortificamos y tú de fortificaciones nada no que va vale pues tú 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 nada tú te vas a venir aquí y si eso vamos a cambiar le vamos a cambiar de manos tropas mira tú me das 1 2 3 4 yo te doy 1 2 3 4 claro estos tienen un puntito de experiencia bueno cosas que pasan me deshago de esto por estos estos por estos y ya está y ya tengo el ejército mucho más completo que antes ahí lo veis ahora no tengo que estar tantos turnos hay escasez de alimento aquí en la región y entonces no anda mira después estas cosas no las sabía veis vale pues entonces habrá que ir deshaciendo cosas por aquí como por ejemplo aquí esto esto cara al desolar esto pues habrá escasez de alimento será por eso bueno pues nada aquí vamos a deshacerlo no porque a nivel 2 nos es muchísimo alimento y aquí el orden público mira es que éste nos va bien en realidad vamos a construir esto por aquí y esto ya no podemos vale pues nada a ver dónde más había problemas de peste aquí venga vamos a crear esto ahí está y deberíamos empezar a reclutar un ejército igual aquí en en constantinopla pero constantinopla no creo que la ataquen está demasiado bien defendida pero bueno nunca se sabe nunca se sabe estos hombres están muy locos y nunca se sabe lo que lo que van o podrían hacer vale de momento estos aquí ya enviaremos a estos en auxilio si es que llegamos a poder vale pues nada aquí pues me va muy mal que no haya alimento así que igual a estos que he puesto aquí a reforzar pues sí que nos tengo que llevar hasta aquí una lástima pero claro si no hay alimento no hay alimento es lo que hay aquí si no venga aquí sí que sí claro que sí 6 bueno te puedo meter en nada no cabes vale pues nada vamos a pasar un turno un gobernador administración administrador ineficiente vaya tela además quién es adivinar es que vale como gobernador autoridad menos uno bueno ahora ya tiene un más uno así que bien que te podemos poner por aquí crecimiento más 10 eso está muy bien que más no al más 15 orden público más 5 mira y o influencia personal no a todo por situación que incrementa la influencia esto está muy bueno vamos a ponerle eso el crecimiento voy a segunda más tarde no pasa nada vale y la verdad es que lo vamos a dejar aquí vale porque ya hemos llegado a los 20 minutos así que os quedáis con las ganas de saber qué va a pasar aquí nada espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribirnos es el próximo episodio hasta luego